Cuando yo empecé a rapear, tu mamá te mecía en la cuna Veo que te sale moco, vengo a darte una vacuna Con la punta de mi lazo, escribiendo bajo la luna Te crees el mejor rapero, pero en los tiempos de hambruna Raperito desnutrido, de falta vitamina Yo, en esto del rap no se trata de solo rima Discúlpame mi hermano, a que meterle sentido Ya pura publicidad, superando la realidad Los verdaderos sencillos han dejado en el olvido Insisto, eso aún no queda permitido Para mi la competencia tiradera es un placer 12 horas, 7 días, duro hasta el amanecer A mi no me importa la fama, me conformo con mi orgullo Tú necesitas mamarlas pa' sacarlas en a checo Mejor retírate gusano, si esto no es lo tuyo Ya cualquiera está fronteando por ser mejor en YouTube Desde tu, vengo solo Desde la guerra, yo vengo solo Vengo solo Vengo solo Desde la guerra, yo vengo solo Vengo solo